Ahora sí, lo que vemos arriba es una trompeta natural, ya de tiempos del barroco, 1600, sin nada, lo que ven debajo es una trompeta de llaves, que la veremos después, se inventa en tiempos de Haydn y Hummel, famoso concepto de trompeta, aquí había metalistas, bueno, sí, nadie más. Después la veremos, no las confundan, el sistema de llaves, que no se ven muy bien, ahora la veremos mejor, como las de los axos y cosas así, zapatillas que tapan, pero la cosa funcionó durante todo, había que resolver ese problema. La primera solución fue el corneto, la segunda solución fue el sacabuche, pues tirar la vara. Aquí vemos una trompeta natural, que no hay nada que ver, no apeste, esto es una especie de ensamble para la campana, donde uno participa, el back bow, donde se pone la boquilla, la cuerda que la agarra y la campana. Hay un vídeo cortito, que existe, te crean en Youtube, homenaje al metalista anónimo, son 5 o 6 minutos, en una de las clases, era chiste, pero era verdad, y dije una vez, a esta gente habría que hacerle un monumento a nadie en concreto, pero están tocando todo el tiempo con armónicos. Ahora tienen un sistema de válvulas y de llaves y parecería que no, pero eso es una ilusión, porque lo que hacen los pistones, que por ejemplo tienen agujeros, ya no han visto esas válvulas y eso está calculado, lo que hace el pistón es lo mismo que hace un chelista, acortar o dividir la cuerda en su punto exacto para que sube la nuestra que uno quiere. Entonces tú das una posición en un metal actual y esa si quieres puedes considerarla natural, porque es hasta ahí donde llega el tubo, como si hiciese la fundamental, pero todas las demás que des en esa posición, que no dan una ni dos, son armónicos, es decir, llevan desde milenios al principio, pobrecillos, limitados al dos o dos de Tutankamón y a cuatro cosas que es ese aire de la música militar, a veces son todo quintas y terceras, deriva de esto, de que no había un mecanismo para ajustarse a las melodías. Gracias.